Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El presidente Francisco Sagasti ha informado hoy en el programa de los periodistas Renato Cisneros y Josefina Tausen que este miércoles llegan 117 mil vacunas de Pfizer como parte del mecanismo COVAX Facility. Dice que estas dosis son independientes a las 50 mil de Pfizer que también van a llegar a nuestro país la próxima semana. Recordemos, COVAX Facility viene por otra vía. Además, ciertamente el Ministerio de Salud confirma que la vacunación de los adultos mayores de 60 años empieza este lunes 8. Y sobre esto último es bien importante tener registro, ir contabilizando de una manera milimétrica y prolija quienes están siendo inoculados desde este lunes. Hoy está con nosotros la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Luego estará con nosotros también el periodista Carlos Paredes, autor de El perfil de Lagarto, libro que desde ya recomiendo. Y luego estará con nosotros el nuevo jefe del comando de campaña de el hoy por hoy alicaído candidato George Forsay, Renan Espinosa. Así que no se pueden perder el programa. Señora presidenta del Consejo de Ministros, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la entrevista. A ver, para tenerlo claro, porque nos disculpará, se han reportado dos mensajes entrecruzados en algún momento, quizá por la velocidad con la que se van confirmando los lotes de vacuna. En un primer momento el viceministro Minaya señaló que la vacunación empezaba el sábado, pero luego el ministro Huarte ha dicho que empieza el lunes. Confirmado el lunes, ¿verdad? Bueno, la vacunación ya empezó el 9 de febrero y el día lunes empezamos la vacunación a los adultos mayores, pero también a los integrantes de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas conforme estaba previsto. Lo que sucede es que hemos optado por hacer una vacunación simultánea de estos grupos, teniendo en cuenta la gran vulnerabilidad de nuestros adultos mayores y sobre todo tratando de tener una intervención de carácter muy preventivo para evitar los fallecimientos que en este sector de la población son muy altos. Imaginamos que en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía el registro es parecido, es decir, la facilidad de tener registro es parecida a la de los médicos y el personal médico, pero comprenderá que nuestra preocupación a lo largo de toda la semana ha sido el registro de los adultos mayores. Usted bien dijo que la base inicial es RENIEC, pero usted lo sabrá mejor que nosotros. Hay subregistros, salud, los asegurados del CIS, los jubilados de la Policía, de la Fuerza Aérea, Fuerza Armada, etcétera, etcétera. ¿Quién va a administrar, y eso significa también filtrar, esta base de datos? Sí, bueno, desde la presidencia del Consejo de Ministros nosotros hace un par de meses, en el mes de diciembre, en previsión precisamente de la complejidad que tiene esta vacunación para personas adultas y además al universo de la población mayor de 18 años que reside en nuestro país, porque recordemos que no solamente estamos hablando de la población peruana, también tenemos una población inmigrante que en su oportunidad también será vacunada. Lo que vimos fue utilizar como base el padrón efectivamente de RENIEC, pero vamos a ir cruzando con el padrón que tiene el salud, igualmente con el que tiene el CIS, recordemos también, y ahora ya hemos empezado las coordinaciones con el sector privado, me refiero a las clínicas privadas, a los seguros privados que tienen padrón, y que a veces las personas también se duplican, porque hay personas que tienen un seguro privado y también tienen el salud. Así es. Entonces, él se ha formado un centro de operaciones como parte de este grupo de apoyo, cuya Secretaría Técnica está a cargo del señor Carlos Neuhaus, que está, como su nombre lo indica, apoyando al Ministerio de Salud, precisamente para que este cruce de información nos vaya arrojando aquellas duplicidades o algunas imprecisiones de información que tengamos que complementar en el proceso. En el caso de los adultos mayores inmigrantes, el dato que tenemos es de, en el caso de los venezolanos, por ejemplo, son 80 mil adultos mayores. Ellos van a ir igual siendo inmunizados y cómo se les va a incluir en la base de datos. Van a ser incluidos en la base de datos también del MinSA. ¿Cuál es el procedimiento ahí? En ese caso, efectivamente, la población que no está en un seguro tipo de salud o un seguro de carácter privado, entra en la base de datos mayor, que es la que tiene el MinSA. Lo que, en el caso de los, por ejemplo, los inmigrantes venezolanos, lo que sucede es que hay algunos que están de manera regular, están registrados, hay otras personas que no y precisamente estamos coordinando entre diversos sectores que son responsables precisamente de esta población para poder levantar ese registro. Ahora, recordemos que las vacunas están llegando progresivamente. Entonces, vamos a ir atendiendo a estos grupos de acuerdo al volumen de vacunas que vayan llegando. Como bien ha informado el presidente, el día de hoy nos han informado que el próximo miércoles, que esperábamos 50 mil dosis, van a llegar finalmente 167 mil. Entonces, vamos a poder ir cerrando algunos grupos y poder incorporar ahora. Hay una pregunta importante, señora ministra, primera ministra. ¿Qué pasa con los adultos mayores de 85 años para arriba, por ejemplo, 87, 90 años? En esos casos que entenderemos que no necesariamente pueden ir a los centros de vacunación, ¿se está previendo que vayan a sus casas, a sus domicilios, a vacunarlos? En esa primera semana vamos a precisamente a combinar, por ejemplo, en el caso de salud que tienen registradas a las personas adultas mayores que no pueden desplazarse, que no pueden salir de sus hogares y tienen este programa tan útil para las personas adultas mayores que es el PADOMI, ya ellos tienen un sistema para visita domiciliaria. Entonces, en este caso, un porcentaje de las vacunas que hemos asignado para esta semana van a ser a través de este programa y otros se van a aplicar en seis vacunatorios que se van a priorizar aquellos distritos donde la tasa de contagio es más alta. Claro. Y progresivamente se va a ir expandiendo a otras zonas de Lima y del país. ¿Pero cómo? ¿Van a ir a sus casas o van a tener que ir ellos a los centros de vacunación? Esa es mi duda. En los casos que las personas no puedan desplazarse y por eso es que Salud pidió la actualización de datos en los últimos días, van a ir a sus domicilios. Pero previa coordinación, todas las personas que están sujetas a este programa PADOMI dejan el dato de una persona de contacto. Entonces, de Salud, este fin de semana, y por eso es que la vacunación no empieza mañana, sino el lunes, van a comunicarse e informarle el rango de horas en que irían a su domicilio. Y en el caso de aquellas personas que sí puedan desplazarse, van a establecerse puntos de vacunación, pero también se les va a llamar o se les va a enviar un correo electrónico, dependiendo la información que hayan dejado para contactarlos, para darles el día y el horario en que le toca a la vacunación. Día, hora y lugar. Para evitar las arreglaciones también. Exactamente. Así sería importante, digamos, tener claro quién finalmente administra ese registro. ¿Minsa o Salud? No. Minsa es la instancia responsable de conducir el proceso de vacunación. Por eso es que llegan las vacunas, pasan a Cenares y de ahí se hace la distribución a las diferentes entidades de acuerdo a los padrones que tienen que asumir. Por ejemplo, las fuerzas policiales tienen un promedio de 140 mil efectivos. Y ahí tienen el registro. Las fuerzas armadas, 94 mil. Ellos lo entregan y se fusiona el registro. Para evitar precisamente que haya duplicidad. Claro. Y en el caso de los, por ejemplo, los jubilados de E-Salud, ahí está el padrón de E-Salud. E-Salud tiene su padrón, por eso lo está actualizando. Lo ha pasado a este centro de operaciones que funciona en el local del Ministerio de Defensa para precisamente esta integración. Claro. Es muy importante lo que usted nos está diciendo porque no solamente estamos a través del canal 10 de Movistar, sino a través de RPP Radio en la multiplataforma. Entonces, los jubilados de E-Salud actualizan su registro. También pasa que, y usted lo sabe también, hay domicilios distintos. Entonces, están cruzando con RENIEC todas esas bases de datos. Sí, mire. Por eso es que en estos días E-Salud publicó una nota señalando que si tenían información distinta a la que figura en su DNI, actualizaran en la página web. Incluso, como en un momento, el sistema se saturó porque las personas, algunas personas entendieron que se trataba de registrarte para la vacuna. Lo que les queremos transmitir es que todas las personas van a ser vacunadas, pero vamos a hacerlo progresivamente de acuerdo a la llegada de las vacunas. En estos momentos debemos estar publicando un comunicado que hemos sacado de la presidencia del Consejo de Ministros, precisamente para informar de estos detalles y presentar de manera transparente cuántas vacunas en esta semana, cuántas dosis se van a aplicar a personas mayores de 80 años en E-Salud. Por ejemplo, en el MINSA vamos a empezar con las personas que están en un albergue, en estos centros para adultos mayores. Ahí van los vacunadores. Ahí van los vacunadores, porque acordémonos que la vacuna Pfizer también es una vacuna que no es que venga individualizada, vienen en unos viales, se denomina que de donde se tienen que extraer entre 5 y 6 dosis, dependiendo ahí la habilidad del vacunador, entonces hay que colocarlas inmediatamente para poder garantizar la cadena de frío, solo se pueden aplicar dentro de las 6 horas de abierta cada una de estas viales. Ahora, ciertamente lo que se debe evitar es que el lunes se formen aglomeraciones de adultos mayores, entonces, ¿en qué momento ellos van a saber a dónde ir y cuándo ir? El día lunes, para los adultos mayores, solamente van a aplicarse a través del sistema PADOMI de salud. De acuerdo. Es decir, van a ir a sus domicilios previa coordinación de un rango de horas. Ya. ¿No? Entonces, eso es el primer lugar. A partir del día martes, salud, y por eso estamos aprovechando estos días, ¿no? Va a, perdón, este fin de semana y hasta el lunes va a citar, ¿no? A las personas que van a acudir a unos puntos de vacunación. O sea, mañana, mañana les van a llamar. Entre mañana, entre mañana y el lunes, le van a decir, y el lunes. Ah, el lunes. ¿Por qué? Porque quiero separar para, vamos a retroceder para entender bien. A ver, a ver. El lunes solo se va a vacunar adultos mayores a través del programa PADOMI. De acuerdo. En sus domicilios. O sea, el lunes no hay una vacunación en un vacunatorio. El lunes no tienen que ir al hospital, no tienen que hacer cola ni nada por el estilo. No, nadie. Entonces, el martes, el martes se van a vacunar a los adultos mayores que están en centros, albergues, ¿no? Para adultos mayores. Y estos son, en realidad, no son demasiados en nuestro país. Ustedes saben, vamos a empezar en Lima esta semana. Ya. Que son centros de atención residenciales administrados, por ejemplo, por el Ministerio de la Mujer, o la Beneficencia Pública de Lima, la Municipalidad de Lima Metropolitana. Entonces, eso va a ser el mar. De acuerdo. Y ese mismo día, ¿no? Es salud va a empezar la vacunación de un grupo de adultos mayores que pueden desplazarse en puntos de vacunación previa cita. Previa cita. O sea, lo que... Previa cita que llama a esa luna. Eso, eso, eso. Las personas no tienen que llamar. Claro, lo que tiene que quedar claro para que no entre, pues, la angustia y sobre todo las aglomeraciones, que es más grave. Exactamente. No tienen que ir espontáneamente, menos el lunes, porque el lunes es padomi. No, el lunes no. Nada más. El lunes es solo padomi. Solo padomi. Luego, el martes, comienzan con los albergues, los asilos. Exactamente. Por un lado, con los albergues, estas residencias donde están adultos mayores, porque ahí están concentrados, todos los que están allí y acceden a la vacunación serán vacunados, porque recordemos que es algo voluntario. Ahí ya. Digamos, creo que está claro las llamadas de e-salud. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con Minza, por ejemplo? CIS. Minza, esta semana, acordémonos que estamos hablando solo de 50.000 dosis. Esta semana, Minza va a concentrarse en la vacunación de las personas que están en los albergues, en los centros de adultos mayores. De acuerdo. Esta semana. La siguiente semana, ya cuando lleguen más vacunas, vamos a ir presentando cuál va a ser el mecanismo para evitar que ahora se confundan las personas. De acuerdo. Entonces, para que quede claro, la semana que empieza, el lunes 8 de marzo, se va a vacunar a cuántos adultos mayores? ¿Vendrían a ser a 25.000 adultos mayores? No. La división o la, vamos a decir, cómo hemos organizado estas 50.000 dosis es de la siguiente manera. Van a ser 11.700 para adultos mayores. Ya. ¿No? Estos son, me refiero a los adultos mayores que van a ser vacunados a través de PADOMI. Sí. Y los centros de vacunación de salud, un promedio de 3.500 que van a ser vacunados en los hogares. Ya. Y luego, la diferencia de vacunas en partes iguales, va a empezarse la vacunación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Ya. Entonces, quiere decir que en el caso de los adultos mayores, tenemos 15.200, ¿puede ser? Sí, es más o menos esa cantidad. Aproximadamente. Entonces, son 15.200 adultos mayores que se van a vacunar toda la próxima semana. ¿No? Sí, toda la próxima semana. Y recordemos que el miércoles llega otro lote, un lote mayor de vacunas que vamos a a continuar haciendo esta vacunación en simultáneo, un porcentaje para adultos mayores y otro porcentaje para Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Para eso son las 117.000 que ha anunciado el presidente hoy. Sí, 117.000 más las 50.000 que vienen del contrato directo con Pfizer. Ya, de acuerdo. Y no nos olvidemos que las siguientes semanas van a seguir llegando de 50.000 en 50.000 hasta fines de marzo, que van a sumar un total de 250.000. Y en abril tenemos previsto que lleguen 800.000 dosis más de Pfizer. Ya. Por eso quizá... Porque estamos esperando confirmación de AstraZeneca. Por eso quizá, exactamente, pero no tiene registro todavía, creo, ¿no? Dije, MID está demorando un poco con los registros, ¿no? No, no, está... Más bien AstraZeneca tiene que enviar unos documentos para sacar los registros. Dije, MID ha trabajado muy rápido en sacar los registros en general. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la rusa, la Gamaleya? Que también se está hablando mucho de esta vacuna, pero no tiene aún registro en el Perú. No tiene aún registro en el Perú, pero estamos nosotros en negociaciones porque tenemos informes a nivel internacional que es una vacuna que tiene un alto grado de efectividad. Sin duda. Entonces, como ha señalado nuestro presidente Francisco Sagasti, mientras no tengamos garantizados con contratos efectivos las vacunas necesarias para vacunar a toda la población que esté en nuestro territorio, no vamos a dejar de hacer las negociaciones. Exacto. Ahora, quizá por esa razón, porque esto es sumamente cambiante y van llegando vacunas y ya movieron, por ejemplo, lo de los adultos mayores, que no estaba hace semana y media, no estaba previsto, digamos. Será por eso que el presidente ha dicho que lo más recomendable es que se varíe el calendario inicial hecho previamente de la fase 1, fase 2 y fase 3, tal como estaba previsto. Entonces, hay que esperar un poco anuncios que se vayan, digamos, moviendo o priorizando en función a los lotes que van llegando. Y allí mi pregunta era, señora primera ministra, ¿está completamente descartado el tema de los miembros de mesa? Porque la verdad están, creo, he podido conversar con varios o los he leído, muy descorazonados, muy desilusionados. Y varios de ellos, seguramente usted los ha escuchado también, dicen, prefiero pagar mi multa y no infectarme. Digamos que tienen un compromiso, nadie está desalentando eso. Pero también, digamos, en una época de pandemia es duro, ¿no? ¿Se está repensando o viendo la posibilidad? Porque el señor viceministro Minaya dijo definitivamente no van a ser vacunados, así que mejor no se hagan la idea. Bueno, esto no es así. Seguramente el viceministro se ha expresado tal vez de manera incorreza. Recordemos que también él acaba de ingresar a la gestión y de verdad que en el Ministerio de Salud están con un montón de trabajo que no para. El único cambio que hemos efectuado, y además esto lo hemos efectuado en consulta con expertos, también aprendiendo de lo que está sucediendo en la realidad, porque lo que quisiera recordar es que el plan de vacunación fue aprobado en octubre de 2020. Sí. En ese momento la gestión no estaba liderada por el presidente Zagasti. Correcto. Entonces nosotros hemos continuado con ese plan, pero a la luz de los datos que nos indican que en promedio el 75% de fallecidos son personas adultas mayores. Aprendiendo de la experiencia comparada que también nos informaba que es mejor adelantar la vacunación de los adultos mayores después de la vacunación del personal de salud, especialmente el que está en primera línea de atención, hemos hecho una evaluación en consulta también. Nosotros hemos reinstalado un comité de ética, un comité de alto nivel, un comité técnico consultivo, con personas que nos ayudan pues a clarificar si es conveniente o no es conveniente hacer estos ajustes, nos recomiendan qué aspectos es necesario complementar en la toma de una decisión y nos ha parecido razonable hacer esta vacunación simultánea. No se esté excluyendo, usted verá, de repente nos vamos a demorar un poquito más en terminar con todas las fuerzas policiales y las fuerzas armadas que están en primera fase. Después vienen los bomberos, luego están los miembros de mesa, de acuerdo a la primera fase y no se ha recitado a nadie. Pero en simultáneo vamos compartiendo para incluir a los adultos mayores. Claro, pero en el caso de los miembros de mesa, digamos, para no generar falsas expectativas, ¿cuándo podría hacerse un estimado de que recibirán la vacuna? Es decir, ellos tienen la prioridad, es lo que estoy entendiéndole. Están, siguen en primera fase. Pero no necesariamente el 11 de abril o antes, es lo que nos está diciendo. No necesariamente porque eso depende del volumen de vacunas que vayamos recibiendo. Yo lo que quiero transmitirles es que, en primer lugar, la elección tiene todas las seguridades de protección porque la OMP ha trabajado siete protocolos de seguridad. Hemos, desde el Ejecutivo, dotado de los recursos necesarios para que tengan sus equipos de protección personal y garantizar que las personas podamos participar con seguridad sanitaria del proceso electoral. Se han triplicado el número de mesas, se ha ampliado el horario de votación, etc. Sin embargo, adicionalmente, se ha reconocido que es importante que los miembros de mesa puedan formar parte del primer grupo de peruanos que sea vacunado. Lo ideal hubiera sido que se hayan vacunado esta semana, pero no han llegado las dosis necesarias para vacunarlos a todos, ni siquiera los que están antes que ellos, de acuerdo al cronograma previsto o de acuerdo al esquema previsto. Entonces, lo que hemos visto es que tan pronto vayamos aplicando secuencialmente y toque a los miembros de mesa, los miembros de mesa van a ser vacunados. De algún modo, si llegan después del 11 de abril, igual los vamos a vacunar porque es una forma también de reconocer un aporte al civismo de nuestra ciudadanía en un contexto especial, un contexto distinto. Incluso, por primera vez, los miembros de mesa van a tener un reconocimiento económico significativo. Cada uno de ellos va a recibir 120 soles por el trabajo, ¿no? Entonces, digamos... Porque se reconoce que hay una situación especial. Entonces, ellos están en la prioridad, digamos... Están en la prioridad. Como que entre los bomberos, entre la policía, de acuerdo a cómo va llegando el lote. Pero no necesariamente se van a vacunar para la elección del 11 de abril. Es lo que nos está diciendo. Lo que tienen que hacer los miembros de mesa es seguir los protocolos. No podemos asegurar, porque ustedes han visto cómo esto cambia. Y no solamente para el Perú. Esto pasa a nivel mundial. Estamos ante un bien que es demandado. Hay más demanda que oferta. Entonces, ahora, felizmente con Pfizer, si nos han asegurado un cronograma para la entrega de vacunas durante el primer semestre, eso nos permite poder planificar y tomar este tipo de decisiones de vacunación simultánea, por ejemplo. Pero si nos llega un lote mayor, inmediatamente seguimos con la secuencia que se ha planteado. Porque algo que quisiera reafirmar es que para nosotros todas las personas son prioritarias. Pero tenemos que irnos vacunando de acuerdo a cómo lleguen las vacunas. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasó? O, digamos, revisando ustedes en la interna, en el Poder Ejecutivo, ¿qué fue lo que sucedió con el señor Jorge Alania? Porque el señor Jorge Alania, en este diálogo con el periodista Butters, dice que hay un lugar, además, asignado para una suerte de campaña con preferencia para adultos mayores que son padres o abuelos de personas públicas o medianamente distinguidas. Parecía ser una campaña. Además, hablaban del círculo militar. Le dejo la pregunta para ir a una breve pausa. Tenemos que ir a la franja electoral y regresamos con la respuesta de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, porque nada está dicho. Estamos con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Quería hacerle una consulta, señora Bermúdez, antes de pasar a la que había dejado yo en la pausa. Y es que se está poniendo en tela de juicio con documentos del nivel de efectividad de la vacuna de Sinopharm, la vacuna china. Se habla que tiene un 33% de eficacia y la de Beijing 11.5% de eficacia en otro programa. ¿Cuál es realmente el nivel de eficacia de la vacuna de Sinopharm? Y esto constituiría, su respuesta digo, una versión oficial. La información y documentación que nosotros hemos recibido para adquirir la vacuna de Sinopharm es que su eficacia era del 79%. Esto es público, esto es de conocimiento desde hace meses, por lo menos un par de meses de parte de toda la población. Así que esa es la información que hemos recibido. De acuerdo, de acuerdo. Y que la hicimos desde el primer día. Sí, yo no he visto evidentemente el programa que usted ha señalado, pero vamos a tomar nota de lo que se está afirmando y, por supuesto, hacer el deslinde necesario. Nosotros hemos adquirido, claro, las vacunas con grado de eficacia que nos garantizan los estudios que se han realizado. Le decía entonces, la pregunta que dejamos pendiente, ¿cuál era la indicación que había recibido el funcionario Alania para comenzar a contactar a personas públicas para decirles, oye, tienes un lugar preferente y va a hacer una vacunación en el círculo militar? ¿Esa era una campaña que el gobierno estaba impulsando? De ninguna manera. Él mismo, y entiendo que el ministro de Salud ha aclarado esta tarde que se trataba de una iniciativa individual. Nosotros, por lo menos en la presidencia del Consejo de Ministros, en ningún momento hemos tomado conocimiento de esta propuesta y si se nos hubiera hecho, definitivamente lo hubiéramos descartado porque el presidente Zagasti siempre está ratificando y transmitiendo el mensaje de que todos los peruanos y peruanas, todas las personas, somos prioritarias. Así que yo creo que todos valemos por el hecho de ser personas. Y en este momento que tenemos un bien tan escaso, que ni siquiera necesitamos promocionarlo porque ya la gente está ansiosa de vacunarse, me parecería muy impertinente. Ahora, pero claro, difícil creer que, o por lo menos así se muestra o se ve, que una persona por la libre, con su equipo de comunicadores, diga, oye, vamos a hacer tal cosa, ¿no? ¿No? Movilice, digamos, a personas porque tendrían que ir vacunadores al círculo militar o tomar a un personal para que tome algún registro, etcétera. O sea, parece como que hubiese sido algo organizado, algo planeado. Bueno, definitivamente yo le puedo garantizar que jamás se ha discutido, ni siquiera en el grupo de trabajo, que apoyamos el proceso de vacunación y menos ha llegado la propuesta a mi despacho ni pensarlo. Y el ministro hoy día lo ha señalado que se trataba de una idea, una sugerencia que querían plantearle, pero que jamás se ha aprobado nada de esto. Mire, es tan débil esa afirmación que nosotros ya teníamos previsto iniciar el proceso de vacunación el lunes y según lo que he visto de las convocatorias que habría hecho el señor, hablaba del sábado. Sí, así es. Muy bien. Ahora, finalmente, señora primera ministra, ¿en qué estado se encuentra la investigación a los funcionarios que se inmunizaron en el tristemente célebre caso VacunaGate? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, sobre todo en los casos del Ministerio de Salud, los contratos se rescindieron, las personas han dejado de trabajar en el Estado. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las personas involucradas han cesado en sus cargos y a nivel administrativo, administrativo, como usted sabe, el personal de Cancillería tiene unas normas de procesos disciplinarios que se tienen que seguir y todos ellos están sometidos a estos procesos disciplinarios y en simultáneo las investigaciones siguen ya a nivel del Ministerio Público, de la Procuraduría y, bueno, como ustedes saben también, nosotros pusimos en conocimiento a estos hechos al Contralor General de la República y al Congreso. Entonces, hay investigaciones en varios planos, pero el personal que elaboraba en los ministerios que he mencionado ya no trabaja, desempeña con las funciones que tenía. Ahora, la lista completa de beneficiados, ¿cuándo se va a conocer? Sin ningún tipo de mutilación, digamos. La lista completa se ha puesto a disposición de las autoridades. La comisión que investigó en el Ejecutivo, particularmente en el Ministerio de Salud, ha presentado toda la información. Yo le he transmitido a las autoridades correspondientes. En realidad, ellos han, al depurar los nombres repetidos, ellos han reportado 470 personas, si mal no recuerdo, y de ellas, más o menos unas 121 eran funcionarios públicos. Claro, faltarían nada más los chinos o los que estuvieron en la lista del embajaje. Yo me estoy refiriendo al lote de 2.000 dosis que fueron solicitadas en su momento por el Ministerio de Salud y tramitadas a través de Cancillería. Muy bien. La presidenta del Consejo de Ministros con nosotros, Violeta Bermúdez, se nos quedan siempre temas pendientes, pero ha sido importante poder escuchar lo relacionado a la vacunación que empieza desde el lunes y, además, la organización que se está teniendo. Ojo, repetimos, no tienen que ir el lunes los adultos mayores a ningún hospital. Comienzan con Padomi de Salud primero. Luego de Salud va a tomar contacto con los jubilados, los pensionistas, directamente con ellos. Y se espera, entiendo, señora Ministra, que esta semana se vacunen 15.200 adultos mayores. Muchas gracias. Sí, y muchas gracias. Y solamente, si me permites, un comentario adicional es pedirle a todas las personas que tengan presente que recién estamos iniciando el proceso de vacunación y que vamos a estar informando en los próximos días cómo es que las personas que no pertenecen a E-Salud van a ser vacunados los lugares de vacunación y los días en que podrán asistir a hacerlo, pero va a ser así a partir de la subsiguiente semana. Muy bien. Muchas gracias. Señora Bermúdez, muchas gracias. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, con nosotros. El lunes empieza, entonces, la vacunación, pero empieza, repetimos, con Padomi de Salud. Gracias.